Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede proyectar lo que no es. De tal manera que antes que nada en el colegio tú trabajas en ti y para ti. No solo aprendes, sino que comprendes, te ejercitas, creces, te desarrollas, porque posteriormente vas a desdoblar ese proceso en otras personas. Y entonces lo vas a hacer en la forma adecuada, con todo el amor, con toda la convicción, con todo el espíritu de servicio, de saber que estamos contribuyendo al desarrollo de conciencia de las personas.